Entonces, no dan información, no quieren. Ahí me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola. Ahora, ya lo que he aclarado es que él puso, y así fue su frase de defensa, o en eso se sustentó, él puso de que era una exageración, si quiere y me lo autoriza, lo doy a conocer, si él me lo autoriza, nada más para probarle que no es una exageración, que sí puedo probar que recibió en el 2021 35 millones 200 mil pesos. Y que tengo todas las facturas y todos los comprobantes. No lo aceptó la transparencia. Eso ya quedó de manifiesto, que sí obtuvo esto. No me estoy metiendo con su familia. Me gustaría que sólo diera a conocer, por voluntad propia, sus bienes. Entonces, cuántas casas tiene, cuántos departamentos, cuántos en México, cuántos en el extranjero. Ya también aclaré, de los 35 millones 200 mil pesos al año, de Televisa sólo son dos millones y medio. que ya Televisa, si quiere también, podría aclarar.